Cuarteto Si, cuarteto Sos un caramelito, sos un caramelito, sos un caramelito, yo quiero de ti un poquito Sos un caramelito, sos un caramelito, sos un caramelito, yo quiero de ti un poquito Allá viene esa nena y yo la veo pasar, allá viene esa nena y yo la veo pasar Mi corazón palpita y me hace suspirar Mi corazón palpita y me hace suspirar Me pongo yo muy loco cuando veo a esa nena Me pongo yo muy loco cuando veo a esa nena No sé cómo atacarla y la quiero conquistar No sé cómo atacarla y la quiero conquistar Sos mi caramelito, sos un caramelito Sos un caramelito, yo quiero de ti un poquito Sos un caramelito, sos un caramelito Sos un caramelito, yo quiero de ti un poquito Sos mi caramelito, sos un caramelito Sos un caramelito, yo quiero de ti un poquito Sos un caramelito, sos un caramelito Sos un caramelito, yo quiero de ti un poquito Allá viene esa nena y yo la veo pasar Allá viene esa nena y yo la veo pasar Mi corazón palpita y me hace suspirar Mi corazón palpita y me hace suspirar Me pongo yo muy loco cuando veo a esa negra Me pongo yo muy loco cuando veo a esa negra No sé cómo atacarla y la quiero conquistar No sé cómo atacarla y la quiero conquistar La negra y milce hoy festeja su cumpleaños Y se ha venido al baile porque quiere festejar Nos invito a la casa que termina del baile Que sigamos la fiesta, meto a chupar y bailar Con los muchachos pensamos en un regalo Pa' que disfruten el día de su cumpleaños Cerra los ojos, ven y dame una mano Que tengo algo bonito que a vos te va a gustar Te hacemos la fiesta, te hacemos la fiesta Con todos los muchachos te vamos a ser feliz Te hacemos la fiesta, te hacemos la fiesta Que bailando y chupando te vas a divertir La negra y milce hoy festeja su cumpleaños Y se ha venido al baile porque quiere festejar Nos invito a la casa que termina del baile Que sigamos la fiesta, meto a chupar y bailar Con los muchachos pensamos en un regalo Pa' que disfruten el día de su cumpleaños Cerra los ojos, ven y dame una mano Que tengo algo bonito que a vos te va a gustar Te hacemos la fiesta, te hacemos la fiesta Con todos los muchachos te vamos a ser feliz Te hacemos la fiesta, te hacemos la fiesta Que bailando y chupando te vas a divertir Me dicen que soy un vago que solo vivo de joda Que me gustan las mujeres y que ando prendido en todas Que digan, que digan, que digan lo que quieran A mi no me importa que digan lo que quieran Yo se que me critican y que hablan por hablar Pero yo sigo bailando y a mi no me importa na' Que abre la gilada, que abre la gilada Total yo sigo bailando y chupando hasta mañana Que abre la gilada, que abre la gilada Y mientras me critican yo bailo con su hermana Que abre la gilada, que abre la gilada Total yo sigo bailando y chupando hasta mañana Que abre la gilada, que abre la gilada Sigamos cuarteteando hasta mañana Me dicen que soy un vago, que solo vivo de joda Que me gustan las mujeres y que ando prendido en todas Que digan, que digan, que digan lo que quieran A mí no me importa, que digan lo que quieran Yo sé que me critican y que hablan por hablar Pero yo sigo bailando y a mí no me importa nada Que abre la gilada, que abre la gilada Total, yo sigo bailando y chupando hasta mañana Que abre la gilada, que abre la gilada Y mientras me critican yo bailo con su hermana Que abre la gilada, que abre la gilada Total, yo sigo bailando y chupando hasta mañana Que abre la gilada, que abre la gilada Sigamos cuarteteando Hasta mañana